Hijos míos, ya saben, quien llegue a la meta, será quien mande en mis fincas. Así será padre. ¿Estás lista Yasu? Estoy lista, y que gane el mejor. Como tiene que ser. Así me gusta. ¡Prepárate! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Vamos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Mírenlos oficial, hay que detenerlos! ¡Claro que sí! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¿Quién me crees tú para detenernos la carrera? ¿Qué? ¡Tenía por faltar el respeto a la autoridad! ¡Suélteme! ¿Acaso no sabes quiénes somos? ¡No me importa quiénes sean! ¡Ven que pueden provocar un accidente! Un momento hermana, yo arreglo este problema. Señores oficiales, hay muchas maneras de arreglar este problema. Aquí tengo unos billetes. ¿O cuánto más quieren? ¡Nosotros no aceptamos sobornos! ¡Usted queda detenido por intentar sobornar a la autoridad! ¡Se van a arrepentir! ¡Vola de vagos! ¡Mi padre les va a poner de patitas en la calle! ¡Silencio! ¡Colabore! ¡Suélteme! ¡Tengo derecho de hacer una llamada! ¡Ya será rápido! ¡Suélteme! ¡Esto apenas empieza! ¡Váyanse despidiendo de su querido trabajito! ¡Ya tienen que haber llegado a la meta mis hijos! ¡Debieron aceptar nuestro soborno! ¡Ahí es mi hija! ¡Yasú! ¡Aló! ¡Papá! ¡Mire quién ganó! ¿Qué? ¿Cómo que lo detuvieron? ¡Ya voy para allá! ¡Por esto por favor! ¡Ustedes no saben con lo que se están metiendo! ¡Ya lo veremos! ¡Suéltenos! ¡Están por llegar! ¡Veta por favor! ¿Qué carajos está pasando aquí? ¿Por qué detuvieron a mis hijos? ¿No sabe quiénes son ellos? ¡No me interesa quiénes sean! ¡Aquí la ley es para todos! ¿Qué en este pueblo la ley la hago? ¡¿Yo?! ¡Se los dije! ¡Así se habla padre! ¡Muy bien dicho! ¡Suéltenlos! ¡Ya suéltenlo inmediatamente! ¡O llamo a sus superiores para que los despidan ustedes dos! ¡Así que decidan! Suéltame No, señor Yo no puedo perder mi trabajo Mi familia depende de mí Una disculpa Solo le digo una sola cosa Sus malas decisiones Van a llevar a la tumba a sus hijos ¿Qué les está deseando mal a mis hijos? Pues déjame decirte Que ellos tienen una vida por delante Ojalá nunca se arrepienta de lo que está haciendo Y este pueblo se hace lo que yo diga Así que mejor lárguense de aquí ¡Váyanse! Está bien, señor No volverá a pasar Muy bien, padre Bien hecho, padre Así se hace, padre ¿Estos oficiales ¿Acaso se les olvidó de quién les da de comer? Muy bien hecho, viejo Muy bien hecho Y bien Esta carrera debe continuar Pero mañana, muy temprano Así sabrá quién quedará al frente de mis haciendas Muy bien ¿Entendido? Sí Ya Vamos Cojan sus cosas Mañana será otro día Bye I I Gracias por ver el video. ¿Qué pasó, Jesús? ¡Dani, venía adelante! ¡Dani, acción a Daniel! ¡Dani, hijo! ¿Qué pasó? No sé, papá. Él venía adelante. ¡Dani, hijo! ¿Me dijo qué? Voy a estar jugando con ustedes. ¡Dani, papá! ¡Dani, papá! ¡Dani, papá! ¡Dani! ¡Ya basta, papá! ¡Dani, papá! ¡Dani, papá! ¡Dani, papá! ¡Dani, no! ¡No, no! ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No, no, 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 no! ¡Nadie!